Música ¡Arriba a los grupos! Como han referido esta contienda ¡Mr. Colt! ¡Lucharán! A una sola caída sin límite de tiempo Por el bando técnico ¡Delfín Borado! Él viene acompañado por ¡Sindrome! Sus rivales por el bando rudo ¡Chico Molo! Él viene acompañado por ¡Curito del Diablo! ¡No! Comenzamos a una sola caída Y pues ahí está Una sola caída Todas nuestras contiendas Este domingo de Lucha Libre Un nuevo domingo De Lucha Libre Desde el gimnasio al Congeléctico Para todos ustedes Haremos el duelo De popularidades Pero el que más Más Ha Generado Polémica El que más Ha Generado Expectativas Cada vez Que se presentan Los perros endemoniados En este recinto Y pues ya también En parte de Toluca Y el Estado de México Son conocidos Y vamos a comenzar Con esta contienda Viene el Delfín Dorado Para medirse A Chico Molo Dos gladiadores Con ya Basta experiencia Obviamente Con más Experiencia Por parte De El Rudo Y ahora Ahí El que imparte justicia Se está metiendo También con el público Como lo es Mister Kong En el de arriba Por parte del Delfín Dorado Y ya se va Rápidamente Tras esta acción Fuera del encordado El Chico Molo Reclama Al referí El Rudo Viene de nuevo Al Delfín A medir fuerzas Los dos Y de nuevo Termina ganando El técnico Regañando Y quijándose Este Que es El hombre Del bando técnico Ahí Metiéndose Metiéndose Con la gente Chico Molo La gente Le da apoyo A Delfín Dorado Se sigue metiendo Con El hombre Que hoy Que viste Hoy Multicolor Hay castigo También Por parte De el Corita Que hace Que suelten A su compañero De esquina Esta tarde Ahí Continuamos Con la Contienda Vemos A Chico Molo Que mide Al Delfín Dorado Castigo El de Rive De esta Maneira Dice Que ya ganó Dice Que Tiene La victoria En sus manos Así Lo estaba tratando De dictaminar El hombre De la esquina Ruda Ahora Pero el Delfín Dorado También Es un Es un Muy Muy duro De Rive El castigo Que Continúa Por parte Del Delfín Dorado Sigue Delfín Ahí Castigando Cruzando Las piernas De El Chico Malo Ahí Castigo También Por parte De este Que es El curita Del diablo Ahí Castiga Y le regaña El castigo Bueno Ahí se queja Señores Y señores Este Chico Malo Se queja Y ya También Por parte De estos Gladiadores Se siguen Castigando Y se siguen Midiendo A ver Hacia donde Va a ir La balanza En esta contienda Van a medir Fuerzas Una vez más Tanto Delfín Como el Chico Malo No Esquiva Bien Aquí En esta Ocasión Chico Malo Toma Con el Castigo Con ese Candado Al cuello Para Delfín Dorado Y Chico Malo Ahí Tratando De resistir Porque Pues La Juventud La Fortaleza Al Momento Perdura Del lado Del Delfín Viene El castigo No Venía A apoyar El curita Dice Que No Se Rinde El Curita Dice Que No Se Rinde Una Vez Más El chico Malo Se Regresa El curita Viene Curita A preguntar Otra Vez Ahí Dice Que No Se Rinde Una Vez Más Ahí Se Queja El curita Y Ahí Ya Cortó El castigo El curita Del Diablo Pero Fácil Lo Tuvo Unos Diez Minutos El Delfín Ahí Dice Que Lo Defienda Y Ya Se Enojó El Chico Malo El Rebote En Cuerdas Por parte Del Delfín Lo Derriba Ahí Lo Tiene Se Lo Va A Llevar Con Un Cangrejo No Síndrome Aparece Rápidamente A Castigar A Síndrome El curita Desde el Inicio De la Contienda Se Veía Que Iba Haber Discusión Entre Estos Dos Que También En Algún Momento Se Han Visto En La Misma Esquina Ahí Da El Golpe Castigando El Delfín Dorado Y Ahora Bajo El Encordado Ahí Viene Síndrome Ahora Castigar Al curita A Desquitarse De Lo Que Le Ha He 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 Sigue Sigue Castigando El Chico Malo A Estos Rudos Siguen Siguen La Lucha Estos Hombres Que Pues Están Tomando La Rienda Los Rudos Y Ahora El Curita Ya Tiene Ahí En La Esquina Castigando Al Delfín Y Del Otro Lado Síndrome Es Castigado Por Este Que Es El Chico Malo Lo Lleva Al Esquinero Y En El Rebote Lo Alcanza Y Le Da El Castigo De Esta Manera El Chico Malo Los Los Tienen Dominados Los Rudos No Están Dándoles Terrenos Y Uno Más Por Parte Del Curita Con Ese Cinturón Que Tantos Peques Ha Reventado Que Tanto Castigo Ha Impreso Impreso En Gente De Lucha Libre Y Otros Tantos Que Han Venido De Visita Y Que Se Han Topado De Frente Al Curita A A Los Perros Y A Quien Quiera Hacerle Compañía También A Este Joven Gladiador La Gente Se Mete Con Ellos Con Estos Rudos Que Cada Vez Dominan Más La Contienda Que Cada Vez Toman Más La Rienda De La Lucha Los Méticos De Apoyo Que Son De Que Si Se Puede Pero Pareciera Que No Quieren Cerer Nada Estos Rudos Que Cada Vez Son Más Bravos Y Ya Le Dieron También Allá Síndrome Que Prefirió Ya Irse A Recargar A La Esquina Y Le Repite La Dos Y Chicos Malo Estos Dos Cuantas Veces No Se Vieron Las Caras En La Arena Toluca Ahí Viene De Nuevo El Curita Con El Golpe Al Estómago Y Ya Se Llevo Suyo Mister K Y Sintra Va a Castigar Ya Les Quitó El Sintra Le Va a Castigar A Este Que Es El Chico Malo Señores Y Señores Tenemos Por Cierto Contienda Por El Campeonato De Parejas De La Organización Panamericana Ya A Continuación Y Ahí Una Vez Más Síndrome Golpeando Con Ese Cinturón Del Curita Del Diablo Que Manera De Castigar Ahí Sigue El Castigo El Castigo Que Han Recibido Los Rubos Ahora Que Tomó La Batuta El Bando Técnico Tras Esta Lucha Se Siguen Dando Y No Precisamente Cariño No Precisamente Consejos Las Dos Parejas Ahí Viene Chico Malo El Castigo El Codazo Por Parte Del Delfín Dorado Y Viene Una Más Por Parte De Síndrome Y Castiga Y Le Revira Y Le Da Y Los Castigos Están A la Orden Del Día Si Foran Regalos Creo Que El Curita Estaría Contento Pero Nada De Eso Señoras Y Señores Aquí Se Viene A Luchar No A Recibir Regalos Ni Elogios Y Ahí Está El Castigo Por Parte De Síndrome Acompañado Por El Delfín Dorado Que Va A La Esquina Y Que Viene Con Ese Lazo Al Cuello Y Viene Síndrome Sacando Toda Esa Rudeza Que Corre Por Su Sangre Tantos Años Como Luchador Rudo Y Hoy Tomando La Escafeta En El Bando De Los Técnicos Ya Se Retira Síndrome Por El Momento Del Encordado Y Va Tomar El Relevo Delfín A Castigar A Castigar Y El Lazo Con Este Castillo Le Repite La Dosis El Delfín Dorado Y Va Por Una Tercera Bien Dominando Domando Al Potro Domando A La Embestida Del Toro Salvaje Que Eso Parecía Por Momentos El Chico Malo Con Esos Castigos Para Los Técnicos Señoras Y Señores Estamos En Esta Lucha Especial Ahí Ya También Pues Se Borla Un Poco El Curita Va A Castigar Síndrome Bueno Yo Yo Que El Curita Me Cuidaba Pero Ahí Está Atrás Síndrome Que Quiere Batalla Con El Curita Esta Contienda Me Parece Bastante Interesante Viene La Fortaleza De El Curita El Peso También Está De Su Lado Y Va Y Tratar De Llevárselo No Pero Hay Mucha Experiencia Del Otro Lado La Patada Doble Ahí Cortando Castigo Con Esas Ancas Y Viene El Curita Se Lo Lleva Con Esa Pasada Cayó Como Bulto El Gladiador Que Viste De Rojo Viene De Nuevo El Curita Y Se Quitó Síndrome Hay Equivocación Del Perro Endemoniado El Golpe De Taco Viene De Nuevo Síndrome Vaya Tijeras Que Nos Acaba De Regalar Con Sus Mejores Años En Arenas Toluca Viene Síndrome Con De Nuevo El Rebote Y Ahí Pide Clemencia El Único Cura Endemoniado Como Lo Es El Curita Ahí Viene El Curita Una Más Castigando Al Delfín Que Es Lo Que Van A Hacer La Pasada La Salida De Bandera De Parte De Síndrome La Doble Patada Recibiendo Al Curita Va Las Solturas El Delfín Y La Plancha Que Cae Directamente Contra El Chico Malo Se Ven Frente A Frente Se Miran Los Gladiadores La Patada Para Mister Con Que Va De Hacer La Falta También El Curita Doble Falta Y También Le Tocó Su Compañero No Puede Ser Se Volvió La Curita Que Va Hacer Que Va Hacer Se Tira También Pidiendo Falta Señoras Y Señores Que Va A Decidir El Réferi Después De Esas Tremendas Patadas Que Se Llevó Por Parte De Síndrome Ahí No Saben Ni Qué Paso Está Preguntando En El Público Dice Que Quién Volta Quién Quién Faló Quién Está Fuera De Sí Mister Quién Quién No Sabe Ni Para Bando Voltar Y No Decidió Hay Empate Un nuevo Empate Esta Contienda Termina En Empate Por Decisión De Réferi Y Ahí El Chico Malo Lo Reclama Al Curita Y Lo Desconose Señoras Y Señores Crue Creo Que Esto Es Esto Es Echarse Unos Alacranes A los Zapatos Y Vamos A ver Aquí Al Curita Ahí Lo Tenemos Al Curita Metiéndose Ahí Está Señores Y Señores Aligando Discutiendo Los Dos Rudos Vamos A ver En Que Acabala Contienda Vamos A la Panorámica De Nuevo Ahí Está Pidiendo Perdón El Curita Se Dan La Mano Y Síndrome Ahí Está Metiéndose El Público Con Los Rudos Y La Mano Arriba Para Los Técnicos Bueno Si Ya Lo Vemos Así Creo Que Los Ganadores Debieron De Haber Sido Los Técnicos Hay Empate Se Mete La Gente Con Síndrome Pide Un Mano A Mano Vamos A Ver Qué Es Qué Máscara Ya Aceptó El Curita Ya Ya Está El Curita Ahí Está De Machos Se Van A Dar Un Entre De Una Vez Lo Pide El Señor Síndrome Se Va A Quitar La Botarga El Curita También Los Dos La Lucha Gratis En Esta Contienda Especial Vamos A Ver Qué Es Lo Que Termina Aunque Sigue A Una Caída Piden Se Van A Dar Los Van A Dejar Solos Vamos A Ver Cómo Se Trenzan Y Ahí El Primer Raquetazo El Primer Golpe Tirado Por Parte De Síndrome Le Responde Ahí De De No Síndrome Y Viene Curita De Arriba Toluca Y De Nuevo Le Repite Síndrome Castigando Y Uno Más Por Parte Del Curita Se Están Dando Y No Precisamente Consejos Viene Uno Más Otro Cachetador Otro Más Y Ya Lo Sacó El Encordado Ya Se Va El Curita Ganó Síndrome Bueno Por Lo Que Vimos Ganó Síndrome Y Ahí Está Señoras Y Señores Ya Estaremos Comunicándoles Que es lo Que viene Para la Siguiente Revancha Vamos a Tener Lucha De Revancha Nuestra Siguiente Función Bueno Hay retos Aquí Viene El Curita Síndrome Te doy chance Nada más Porque se ve Que trajita Tus Apareos Pero El Que Quieras Y Así Como Tú eres Rudo Yo Soy Rudo Pero También Soy La Escuela De Las Leyendas Y Así Te Me Recomiendo Mejor Prepárate Porque Ya Me Tengo Un Quince De Te Programas Más Tiene Bueno Ahí Está Fuera 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 Vamos A Tener Mano A Mano Va A Mano A Mano Nuestra Siguiente Función Síndrome Contra Curita Del Diablo Ahí 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 Queda Ya Para Nuestra Siguiente Función Estén Pendientes En Nuestras Nuevas Sociales Señoras Y Señores Vamos A Tener Lucha De Campeonato No Regresamos No Continuamos En Lucha Libre Entre Nosotros Con Esta Imagen Nos Quedamos Nuestra Lucha De 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 Te De